¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy traigo al canal un tema que me habéis pedido mucho, que es que explique cómo podemos subir nuestra app hasta la tienda de aplicaciones de Apple, hasta la llamada App Store. Este es un escenario en el que todos los desarrolladores de apps nos hemos visto por primera vez y que a mí mismo en su día me planteó muchas dudas, ya que después de haber pasado todo el trabajo de haber creado nuestra primera app, no queremos que el publicarla también suponga un problema. Así que vamos a ver cómo hacerlo paso por paso. ¿Preparados para publicar vuestra primera app? ¡Pues comenzamos a picar! Va a llegar un momento en el que tengamos que subir nuestra aplicación por primera vez a la tienda. En este caso a la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple, y en concreto vamos a ver cómo hacerlo con una aplicación iOS para iPhone y iPad. Aunque se hará de la misma forma también para las aplicaciones de macOS del sistema operativo de escritorio. Antes de nada, si os resultan útiles este tipo de tutoriales, ya sabéis demostrármelo enseñándome vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique. Muchísimas gracias por apoyar tanto al canal. Dicho esto, vamos a ver uno por uno los pasos que tenemos que dar. La aplicación en mi caso que voy a subir es la que hemos creado en tutoriales anteriores, en la que hemos visto cómo crear una réplica del login de Facebook. Os dejo por aquí arriba el tutorial. Réplica que después también hemos adaptado al nuevo modo oscuro de iOS 13. También si queréis ver cómo hacerlo, os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo. Teniendo claro la app que vamos a subir a la tienda, pasemos al siguiente paso. Lo primero que tenemos que hacer si queremos publicar una aplicación es tener una cuenta de Apple. El llamado ID de Apple o Apple ID. Os dejaré todas las URLs de las webs a las que voy a acceder en la descripción del vídeo. El Apple ID o ID de Apple es una cuenta que podemos crear de forma gratuita, que simplemente con entrar en la opción de crear tu ID de Apple, tendremos que dar nuestros datos personales y quedará creada la cuenta. Como he dicho, este es un paso gratuito y que podemos crear con cualquier email que tengamos. Muchos de vosotros ya lo tendréis ya que es obligatorio tenerlo en el momento que tenemos cualquier dispositivo de Apple, un Mac, un iPhone, un iPad, etc. Una vez tenemos nuestro ID de Apple, nos tendremos que dar de alta en el programa de desarrolladores de Apple. Lamentablemente, esto ya no es gratuito. De hecho, tendrá un coste considerable si lo comparamos con lo que nos cuesta darnos de alta en la tienda de aplicaciones de Android y de Google. Si queremos formar parte del programa de desarrolladores de Apple, para así subir nuestras aplicaciones y poder acceder de forma anticipada a versiones beta de las herramientas y el sistema operativo, tendremos que pagar 100 dólares o euros anuales. Todas las características del programa de desarrollador de Apple las podréis ver en developer.apple.com. En el momento que hayamos decidido que queremos formar parte, lo único que tendremos que hacer es darle al botón Enroll. Aquí tendremos dos posibilidades, el darnos de alta como desarrollador individual o como empresa. Esto queda a vuestra elección según el tipo de entidad que tengáis. El precio es el mismo, lo único que en el caso de darnos de alta como una empresa, podremos añadir nuevos desarrolladores a nuestra cuenta y en caso de darnos de alta como desarrollador individual, únicamente podremos gestionar nosotros la cuenta. El darnos de alta como empresa tendrá únicamente un paso adicional, que es el poseer el DUNS Number, un identificador de empresa global que podremos solicitar gratuitamente. Simplemente para darnos de alta, tendremos que introducir el ID de Apple, rellenar todos los datos que piden sobre nuestra empresa y pagar los 99 dólares o euros de suscripción anual. Este proceso está directamente revisado por Apple, con lo cual podemos tardar unos días hasta que nuestra cuenta sea aprobada. En el momento que ya poseamos una cuenta de desarrollador de Apple, el siguiente paso es volver a nuestro proyecto de Xcode. Yo ya estoy trabajando con Xcode 11, la última versión, la que soporta iOS 13, por si veis que alguna opción es diferente a la que tengáis en versiones anteriores. Lo único que tendremos que hacer es irnos al target de nuestra app y a la opción Signing and Capabilities. Aquí en el caso de que aún no hayáis añadido vuestra cuenta de desarrollador, tendréis que darla de alta en Team, que veis que en mi caso ya aparece Bryce Moure, mi cuenta de desarrollador. Lo siguiente y muy importante es marcar esta opción, Automatically Manage Signing. Esto nos va a ayudar muchísimo, ya que Xcode se va a encargar de generar certificados asociados a nuestra cuenta de desarrollador y no lo tendremos que hacer de forma manual como teníamos que hacer hace unos años. Creerme que esto nos va a simplificar muchísimo el proceso de subida. En el momento que hemos añadido una cuenta de desarrollador, algo que podremos hacer es instalarla directamente en nuestro dispositivo iOS. En el listado de dispositivos, por ejemplo, podemos seleccionar nuestro iPhone como es mi caso. Recordar que para subir una aplicación tiene que poseer icono. Si nos vamos a nuestros assets, tenemos el App Icon. Si no sabéis cómo crear el icono de vuestra aplicación en todos los tamaños necesarios, os dejo por aquí arriba también un tutorial. Hecho esto, vamos a empaquetar y subir nuestra app. Volvemos a nuestro target, estamos seguros de que tenemos seleccionado el equipo y marcada la opción para que se firme automáticamente y lo siguiente que tendremos que hacer es seleccionar un dispositivo físico como es mi iPhone X o un Generic iOS Device. Cualquiera de las dos opciones es válida. Simplemente le indicaremos un dispositivo físico o un dispositivo susceptible de generación de empaquetado de app. En mi caso, por ejemplo, voy a seleccionar mi iPhone. Hecho esto, nos iremos a la opción Product y a la opción Archive. De esta forma, Xcode va a empaquetar nuestra app para así poderla subir a la tienda. Vemos que el proceso finaliza y que tenemos un archivo con el nombre de nuestra app y la versión. Por defecto, la 1.0, compilación 1. Hecho esto, nos iremos al botón que dice Distribuir App. Y seleccionaremos App Store Connect, que es la tienda de aplicaciones por defecto de Apple. Tendremos otras opciones como distribuirla en entorno de prueba entre nuestros desarrolladores o distribuirla de forma interna dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa. Pero lo que vamos a ver en este tutorial es cómo subirla a la tienda general de aplicaciones. Repito, seleccionamos App Store Connect y Next. Lo siguiente será dejar marcada la opción Upload y de nuevo otra vez a Next. Dejamos marcadas todas las opciones por defecto y volvemos a pulsar en Siguiente. Y la siguiente opción es muy importante y relacionado con el cheque marcamos en el momento que definimos nuestro equipo. La opción de que automáticamente Xcode se encargue de generar todos los certificados y el firmado de la app. Marcamos la primera opción y pulsamos Siguiente. Hecho esto, se empieza a generar el fichero IPA, el fichero ejecutable de una aplicación en iOS. Y llegamos a esta última pantalla de resumen donde nos indica las características de nuestra app. Aquí nos vamos a detener y vamos a volver a nuestro explorador web. La siguiente página que deberemos visitar es la página de App Store Connect, la consola de administración de nuestras apps como desarrolladores Apple. Aquí nos tendremos que autenticar con nuestra cuenta de desarrollador y una vez autenticados accederemos a la consola de administración. Pulsamos en Mis Apps. Dentro de Mis Apps tendremos todas nuestras aplicaciones, pero nos tendremos que centrar en este botón más para añadir una nueva. Seleccionamos la opción Nueva App y cubriremos los siguientes datos. En nuestro caso es una aplicación iOS. Le vamos a llamar Auth Facebook. El idioma principal en mi caso va a ser Español de España. En ID de Pack seleccionaremos el Xcode iOS Wildcard App ID. Esto simplemente es para que nosotros introduzcamos a mano cuál es el ID del pack. Que si nos vamos a Xcode veremos que es com.mouredep.myoutsscreen, el que le dimos en el momento que creamos nuestra app. Y por último el SKU, que es un identificador que tenemos nosotros para uso interno. Podemos poner lo que nosotros querramos, solo que en el caso de tener varias aplicaciones tendrá que ser diferente en cada una de ellas. En mi caso le voy a llamar Test. Y por último le damos al botón Crear. Nuestra aplicación se creará correctamente y ya podremos volver a Xcode. Donde pulsaremos finalmente Appload. Comenzando así el proceso de subida a nuestra consola de aplicaciones. Hecho esto vamos a ver todo lo que tendremos que rellenar dentro de la consola de aplicaciones, dentro de la app que acabamos de crear. Volvemos al App Store Connect y aquí veremos como podremos darle el nombre, la URL de Política de Privacidad, que ahora mismo es obligatorio. Podremos darle un subtítulo a nuestra aplicación. Añadir nuevos idiomas si queremos que según el idioma en el que se esté descargando aparezca una descripción diferente de la app y seleccionar una categoría entre todas estas. E incluso podemos decidir, esto sí que es opcional, dar una segunda categoría. Que en mi caso no voy a dar ninguna. Guardamos todos estos cambios y nos vamos a la opción Precio y Disponibilidad. Aquí seleccionaremos si nuestra app queremos que sea gratuita o con un precio. Precio que tiene que adaptarse a alguno de estos que está indicando Apple. En nuestro caso vamos a indicar que es gratuito. Y otras opciones más avanzadas como ofrecer como reserva cuando uno está disponible o distribuirla para diferentes organismos. Pero lo que sí es importante es la disponibilidad. Es decir, seleccionar en qué países queremos que esté disponible. Por defecto están marcados todos, lo vamos a dejar así y vamos a guardar. Pasemos a la siguiente opción. Vemos que tenemos 1.0 en preparación para el envío. Esta será la versión que estamos preparando para ser revisada por Apple y para que finalmente aparezca la tienda de aplicaciones. Revisemos cómo va el proceso de subida. Vemos que está a punto de completarse. Y aquí ha finalizado. Le damos a Done y ya podemos cerrar los archivos. Sigamos con la preparación de nuestra app. Lo primero que veremos es que tenemos que ajustar capturas de pantalla. Capturas de pantalla para diferentes modelos de iPhone y iPad. Con lo cual tendremos que ir a Xcode, arrancar nuestra app en diferentes simuladores e ir haciendo capturas de pantalla. Esta es la forma más simple, pero si respetáis los tamaños de pantalla que está indicando Apple podremos crear capturas de pantalla mucho más elaboradas con diseños propios. Eso sí, tiene que reflejar el funcionamiento de la app. No podemos inventarnos contenido que nuestra app no contenga. Una vez tenemos nuestro simulador, simplemente con la opción Comando S podremos hacer capturas de pantalla. Voy a hacer rápidamente una captura de pantalla en los cuatro tamaños. Una vez tenemos las capturas de pantalla, no le hagáis caso a los que yo le he hecho ya que son muy simples. Yo os recomiendo que siempre intentéis elaborarlas. Vamos a ir arrastrando las diferentes capturas de pantalla por tamaño. Recordad que podéis añadir hasta 10 capturas de pantalla por dispositivo y 3 vídeos. Una vez tenemos las capturas de pantalla, tendremos que seguir cubriendo datos. Como es el texto promocional, simplemente es para notificar a los usuarios con una información sin necesidad de publicar una nueva versión. Una descripción. Las palabras clave, muy importantes. Tenemos hasta 100 caracteres para definir palabras clave separadas por coma. Estas son palabras clave que Apple va a indexar para que así en el momento que el usuario busque un texto en la aplicación aparezca la nuestra. Una URL de soporte, voy a escribir mi página web para que así el usuario se ponga en contacto con nosotros en caso de que quiera conocer más o reportar un error. Lo siguiente sería definir el copyright, la versión que queremos publicar, la 1.0, que es la que estamos subiendo con Xcode, y la clasificación. Simplemente tendremos que contestar este formulario para que así Apple le dé una edad mínima al público que puede descargar nuestra app. En el momento que respondemos todas nos va a decir cuál es la edad mínima, en este caso 4 años o más, y también podremos decir si es una app diseñada especialmente para menores. Y aceptamos. La clasificación está cubierta y de cara al revisor de nuestras aplicaciones, ya que debéis saber que nuestra app va a ser revisada por una persona física de Apple. Va a revisar que esté correctamente y que la app no haga nada ilegal antes de estar disponible en la tienda. Si nuestra app fuera necesario introducir un login, un usuario y un password para poder utilizarla, tendríamos que proporcionarle uno al probador de Apple. También tenemos que darle los datos de contacto para que así Apple nos pueda notificar de cualquier problema con la app. Y por último, indicar cuando queremos que se publique esta app, si en el momento que el revisor le dé el OK ya aparezca en la tienda o si queremos hacerlo nosotros manualmente, aunque esté aceptada. Incluso podemos indicar una fecha para que se publique automáticamente en esos días. Ya tenemos todo lo necesario para mandar a revisar nuestra app. Solo nos falta una cosa, vayamos a Actividad. En Actividad veremos una aplicación, nuestra aplicación con la compilación 1, que se ha subido el 13 de octubre, en mi caso, a las 12.19. Esta es la aplicación que hemos subido desde Xcode y que en este momento se encuentra en proceso, ya que una vez subida a Apple se va a recompilar para así adaptarla a todas las versiones de dispositivos de la tienda. Este es un proceso que puede llevar un rato, así que vamos a esperar mientras se completa. Deciros mientras que aquí también tendremos acceso a la plataforma de pruebas de Apple, que se llama TestFlight. Esto nos va a permitir distribuir una aplicación solo dentro de probadores que nosotros aceptemos y antes de que esté disponible en la tienda de aplicaciones. Si queréis que os explique cómo funciona la plataforma de pruebas, ya sabéis, dejármelo en comentarios. En el momento que finaliza nuestra compilación, ya podemos volver a la pestaña de App Store y a la opción de En preparación para el envío. Si volvemos de nuevo hasta esta opción Compilación, ahora vemos que tiene un botón más que antes no tenía. Esto es porque ya tenemos una compilación que es susceptible de subir a tienda y que cumple todos los requisitos que hemos especificado en esta versión 1.0. La seleccionamos, si tuviéramos más versiones subidas podríamos seleccionar cualquiera y pulsamos Aceptar. Ya vemos cómo nos aparece la compilación que hemos seleccionado y cuál es el icono que se mostrará a la tienda. Guardamos y vemos cómo se activa un nuevo botón, que es el Enviar para revisión. Si lo pulsamos, aquí tendremos que cubrir este pequeño formulario, simplemente indicar si nuestra app posee criptografía, si tenemos derecho sobre el contenido y si nuestra app tiene publicidad. Una vez hecho esto, podemos pulsar la opción Enviar y el estado de nuestra app pasa a Pendiente de revisión. Es decir, ya hemos enviado nuestra app a los probadores de Apple. Este es un proceso que actualmente dura entre 1 y 3 días. Si el probador considera que la app está totalmente correcta, simplemente aparecerá publicada en la tienda de aplicaciones, si así nosotros lo hemos indicado, si no tendremos que publicarla nosotros manualmente. Y si durante ese proceso de revisión existe algún problema, simplemente Apple se va a poner en contacto con nosotros mediante email y mostrándonos un error en App Store Connect. El propio equipo de revisión de Apple nos dirá qué error tiene nuestra aplicación, indicándonos cómo hemos incumplido sus normas y cuáles son las posibles soluciones. Simplemente deciros que al faltarnos práctica las primeras veces puede que tardemos algo más en llegar a subir nuestras apps, pero que poco a poco se va a convertir en un proceso muy simple y mecánico. Y hasta aquí el tutorial en el que hemos visto cómo subir nuestra primera app a la tienda de aplicaciones de Apple. Si de verdad os ha resultado útil y queréis más tutoriales como este, ya sabéis, enseñadme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo y suscribiros. Y sobre todo, compartir este tutorial para que llegue al mayor número de desarrolladores. Y como no, si os ha quedado cualquier duda, dejadla en comentarios. También recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto en uno nuevo. ¡Hasta otra, Hackermen!